Sí, sí, puede ser. Digamos, estamos pensando y hablando continuamente de alternativas. El corte de ruta no es algo que nos guste a nosotros, ni venir acá a la ruta tampoco. O sea que las alternativas las tratamos de agotar todas. Inclusive la primera alternativa que estamos tratando de hacer todo este año es negociar. Y no hemos podido. Entonces, como alternativas hay muchas. Esperemos que no tengamos que llegar a la última, que esa es la ruta. José, una de las alternativas con respecto a esta protesta para tratar de llegar a un fin podría ser seguir con estos cortes de ruta y buscar quizás el retiro de la presidenta del cargo. Nosotros no lo buscamos a eso. O sea, lo que tiene que pasar en cualquier país civilizado es que se haga cargo de las cosas y solucione los problemas. O sea, no se puede estar. Lo que pasa es que eso que vos me preguntás ahora actualmente lo pide todo el mundo, hablando con la calle y con la gente. Lo pide todo porque, digamos, ves que es un gobierno que ni quiere, ni puede, ni sabe cómo. Entonces, es lo que habla la gente. Pero en realidad lo que debe pasar es que tiene que solucionar el problema. Y esto se solucionaría. Si uno tuviera ganas, se soluciona rápido. ¿Y qué, si la gente opina eso? Como dice usted, no tiene ninguna posibilidad en las próximas elecciones, Kirchner. Estamos en Argentina. Estamos en Argentina. Pero yo creo que eso ya se está delineando. O sea, se está delineando. Los mismos peronistas se le están despegando porque Kirchner le pienta votos. Entonces, hasta los gobernadores hace 15 días hicieron una reunión para que no se nacionalicen las elecciones para que Kirchner no vaya. Entonces, no estoy diciendo qué novedad. O sea, se lo están sacando encima mal. Me parece. Muchas gracias. Gracias a ustedes.